Como todos los años, el desfile cívico-cultural empezó en la avenida de Los Sáchilas, desde la intersección con la avenida 29 de Mayo, punto de partida de las 35 instituciones públicas y privadas que participaron de las actividades. Los ciudadanos aplaudieron las presentaciones de cada una de las delegaciones. Nosotros esperábamos que tal vez venía el presidente, pero parece que no vino. Esperábamos más concurrencia de más ciudadanos, pero como no es feriado, pues bueno, están laborando. Los más pequeños fueron quienes se mostraron más emocionados al participar en este tipo de presentaciones en las que mostraron sus habilidades. Al salir en esto es como un orgullo para nosotros, para representar nuestro curso vacacional. ¿Cómo te sientes? Me siento alegre participar en este desfile, que es mi primer desfile que participo. Los estudiantes de secundaria, en cambio, con más experiencia, indicaron que estas acciones los llena de orgullo al representar a sus unidades educativas. Nos preparamos por dos meses, largo sacrificio y está dando sus frutos. Por fin estamos saliendo en esto y por lo que mucho tiempo no me ha salido, pues. Pero la verdad me siento muy alegre. Este evento fue organizado por el gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas, al que también asistieron los representantes de las parroquias rurales. Está creciendo mucho, lo único que digo a las autoridades, al gobierno, que nos ayude un poco más a la provincia de Sáchilas, que estamos muy abandonados. El sector rural es el ente económico. Entendemos que la provincia es el 60 al 70 por ciento, es agricultor, es ganadero, y por eso es que necesitamos que allá vayan los aportes, la ayuda. Las principales autoridades que estuvieron en la tribuna de los Sáchilas observaron las distintas presentaciones por los 17 años de provincialización que se celebra cada 6 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!